El primer paso antes de hacer nada es vigilar. Si no sabemos lo que hay, no podemos decidir qué tenemos que hacer. La segunda de las líneas es el control. El control está enfocado a mejorar la manera en la que utilizamos los antibióticos. En la salud humana, la principal acción en control que tenemos son los PROA, que ha comentado antes Federico, estos programas de optimización de uso de antibióticos que inicialmente surgieron en los hospitales, pero que hoy en día están también presentes en atención primaria.